Buenas noches ya estamos en vivo completamente en vivo para la página de cuatro esquinas muy buenas noches tengan todos ustedes amigos espero que se empiecen a unir a compartir la transmisión porque esta noche tenemos una invitada especial una noche más de entrevistas aquí en la página de cuatro esquinas así que por favor unan sin comparte la transmisión para que para que vean y para que pregunten todo lo que quiera nuestra invitada de lujo una regiomontana una luchadora ruda de las mejores luchadoras que ha dado los últimos tiempos la lucha libre sin duda alguna tres veces campeona reina de reinas infinidad de viajes en Japón ha estado un consejo mundial cuatro ya me corrigió cuatro consejo mundial triple a eeuu qué podemos decir de tiffany tiffany cómo estás muy buenas noches buenas noches es un gusto para mí estar aquí en tu programa gracias por la invitación y pues aquí estamos para lo que gusten los aficionados lo que gusten preguntarme yo contesto todo ok muy bien tiffany muchísimas gracias antes que nada tiffany pues queremos bueno de parte de cuatro esquinas quiero mandar una condolencias a toda la a la familia que pues lamentablemente ayer el metro fue un accidente fatal no veintitrés personas fallecidas no tengo la cifra o si fueron más veintitrés van veintitrés veintitrés van un accidente terrible aquí fuera de la lucha libre creo que somos mexicanos y méxico está de luto terrible tragedia así que de parte de cuatro esquinas les mandamos nuestras más sentido pésames condolencias creo que no hay palabras para describir lo que pasó tiffany mira la verdad si este yo ayer estaba en el aeropuerto cuando me di cuenta de esto y y créeme que nombre es es algo muy fuerte se me salieron las lágrimas horrible porque pues son personas que a final de cuentas que vienen de una jornada laboral de todo el día para llevar un no sé este para tener que comer para sobrevivir porque tú sabes que ahorita está muy difícil la situación entonces este es bien triste que estés esperando a tu papá a tu hijo a tu mamá y de repente pasa es una tragedia este que la verdad no tengo palabras pero dios les dará la fortaleza y y el consuelo a a este a estas familias créeme que hay varias este partes del metro no precisamente es en algunos otros que sí hay muchas averiaciones muy feas y pues comúnmente no me gusta meterme mucho en la política porque desconozco pero a final de cuentas este siempre ya muerto el niño tapa en el pozo no y yo creo que esto está mal porque muchas veces se les dijo yo la verdad siempre estoy viendo las noticias y muchas veces se les dijo este al gobierno de la Ciudad de México pues que checaran eso y la verdad pues hacían caso mismo pero tiene que pasar una tragedia de esta magnitud para que se den cuenta las autoridades yo creo que está muy mal y la verdad yo me uno a esta a esta pena que embarga todo a todo México no porque a final de cuentas son se me hacen demasiadas personas veintitrés muertes muertes y y como sesenta y nueve lesionados de gravedad y y sí está muy 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 fuertes muy grave muy grave sí solamente Dios sabe por qué hacer las cosas y pues ni modo la vida sigue Tiffany Tiffany ya cuántos años en la lucha libre platicanos eh primeramente Dios el dieciocho de julio cumplo veintiocho ya veintiocho veintiocho años una carrera implacable llena de éxitos llena de triunfos derrotas también infinidad de anécdotas que te que podemos platicar de Tiffany no siendo una de las mejores rudas que ha dado la lucha libre esas rudas que ya no existe no yo hace un par de semanas platicaba con el señor pirata morgan y decía que rudos ya no existen muy pocos como el señor pirata morgan fuerza guerrera y de las rudas también creo que tú eres una de las pocas rudas que existen en la lucha libre qué está pasando Tiffany en la lucha libre en la actualidad mira la verdad este pues yo vengo de de una buena escuela mi papá el vasco me enseñó ahora sí que este me enseñó a amar y a respetar este deporte igual que mi mamá la diabólica los dos eran rudos este mi mamá la verdad yo siempre la admiré mucho porque ella es una ruda nata y entonces yo creo que ya viene como aparte de de herencia no y y y como te lo dijo bien este el pirata morgan yo le digo el ídolo siempre me llevo muy bien con él cuando estuvo él en triple a yo la verdad este llegué a alternar a alternar con con pirata morgan en en relevos este mixtos mixtos y la verdad no sabes le aprendí muchísimo siempre me ha acercado con él todavía y le pido consejos y le digo ídolo cómo ve esto cómo ve el otro y la verdad este él siempre siempre tiene unas palabras para mí y lo le agradezco a mí sí me molesta enormemente que lo critiquen porque a final de cuentas este él es todo un luchador de pies a cabeza obviamente te lo digo por parte de él y mía y de todos los compañeros que ya tenemos muchísimo tiempo en esto este todas las lesiones te van mermando te van mermando tu condición todas las lesiones este no es lo mismo un luchador de 20 años que un luchador de 20 años de edad que un luchador de 50 años no entonces este yo creo que es de admirarse lo que hace Pedro lo que hace el pirata morgan y la verdad como él te lo dijo ya no hay rudos como antes ya no hay rudos que con sólo una mirada enardecía el público como sangre chicana como carmelo reyes como pirata morgan mi papá la verdad también fue un gran rudo mi papá le apodaban el destructor de ídolos en la arena coliseo monterrey entonces yo creo que ya ahorita este como que la lucha libre ya se está yendo como por otro lado ya es yo la verdad he visto luchas este y digo quién es el rudo y quién es el técnico o sea quién no se debe perder esta esencia de la lucha libre yo veo luchas y digo wow o sea mis respetos para los muchachos que se juegan la vida haciendo tantísimas este tantísimas acrobacias para mí son acrobacias y digo wow qué padre no porque pues también están en riesgo pero digo en qué momento voy a ver una llave en qué momento voy a ver una buena llave y pasó la lucha de una caída de 15 minutos y jamás vi nada pero si vi digo qué saboreo si ya llevan como cinco lances como cinco acrobacias y yo no sé qué saborear sabes entonces no no sé qué esté pasando qué padre digo saqué bueno felicidades a los chavos pero también es de repente es bueno saber una buena llave de repente es bueno saber quién es el técnico y quién es el rudo porque esta es la esencia de la lucha libre que no se debe de perder al final de cuentas morgan y yo pues ya vamos casi de salida pero pues se tiene que quedar este yo le exijo mucho a mi hermano al vasco yo le exijo mucho la verdad y yo yo sé que él se pone nervioso cuando yo lo estoy viendo porque lo te voy a estar viendo y donde no hombre no no sabes y yo siempre lo estoy regañando él es un buen rudo yo creo que él heredó lo de mi papá él es un buen rudo él es un rudo nato yo lo veo y y él se transforma totalmente porque la verdad o sea no porque yo sea su hermana pero él es una muy buena persona y no van a dejar mentir todas las personas que lo conocen pero arriba y arriba del ring es ya no eres tú yo no soy Xochitl yo soy Tiffany y él no es Oscar es el vasco entonces debe de haber este 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 como como esta diferencia no de 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 arriba eres el luchador y abajo no pero también hay compañeros que se la creen y están las 24 horas del día con el personaje y tampoco se vale entonces este yo creo que hay que saber diferenciar eso así es no crees que esto también sea los nuevos aficionados a la lucha libre porque bueno hay aficionados que les gustan a ras de lona la lucha clásica como un servidor este hay hay personas que les gusta la lucha extrema hay personas que les gustan las payas y luchas las polémicas nomás ir a las arenas a ver qué dicen que critican y la nueva juventud la 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 nueva afición de la lucha libre que le gusta lo aéreo y todo eso también creo que eso es parte fundamental que ha cambiado yo la verdad bueno yo difiero porque en eso porque yo no a mí no me interesa si van 20 aficionados que les guste hacer que que les guste ver acrobacias pues yo mi estilo de lucha es otro y si les gusta que bueno y si no pues bye o sea yo la verdad trato de 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 ser una luchadora completa no de si de agradar al público pero con la lo que es una buena lucha la verdad no 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 sé si sea por la afición yo en lo personal no lo creo este yo creo que ya todo evoluciona sí que padre guau felicidades que bueno que evolucione está padre porque está bueno ver unas dos tres acrobacias pero también no se deben de olvidar de una buena llave no se deben de olvidar de una buena de entrar al rin con una toma de réfere no entrar y ya ya entraste y ya estaba ya está el otro aventándose por acá y dices o sea son tres luchadores y los tres luchadores uno anda por acá y otro por ahí digo a quién veo sabes entonces yo creo que a mí me gustó yo estuve en Monterrey el domingo en rompiendo madres y la verdad este quiero hacer hincapié en esto porque fue una excelente función que yo le decía al público es que no sabes cuándo vas a volver a vivir una función así era leyendas contra nuevos valores y todas las luchas desde la primera que fue mi lucha hasta la estrella que fue la lucha de garringo contra el villano el villano tercero perdón este estuvo muy buena todas estuvieron muy buenas fueron excelentes luchas desde que empezaron viste buenas llaves viste buen llaveo viste lances viste todo y la verdad este yo estoy muy contenta y me dejó un muy buen sabor de boca esta esta combinación de leyendas contra nuevos valores yo creo que es lo que hace falta en Monterrey créeme que no porque yo sea de allá pero la gente este la afición es muy conocedora a la lucha libre y estaban todos súper atentos porque ya no se había visto este tipo de luchas las luchas a veces están muy muy no no te sabría decir la palabra muy coreografiadas muy muy este no me gustan entonces este la afición regia merece una una lucha así una un cartel de esta magnitud de leyendas contra nuevos valores y la verdad felicidades este Mario no sé si me esté viendo o no pero felicidades a él porque él fue el que hizo este posible este gran evento y y creo que muy atinado muy atinado llevar a un pirata Morgan contra el charro que la verdad del charro pues es novato totalmente que que el chavo trae con que pero todavía le falta muchísimo entonces como lo dejó el vasco otra semana pasada imagínate o sea y y luego este un 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 luchador de la talla de pirata Morgan Silver Star con con este chico de Mexicali que viene también empujando fuerte que es este dinámico contra Silver Star es muy buena esa lucha también entonces ver estas combinaciones la verdad estos pequeñitos muchachitos este chiquitos no no es grosería pero no me recuerdo sus nombres contra los delincuentes un vasco un rico un galactar que tienen toda la experiencia del mundo aunque son jóvenes pero tienen toda la experiencia del mundo que ya han pasado por muchas cosas imagínate los niños yo los vi estaban temblando literal o sea yo dije pero esto les va a servir muchísimo la verdad este no veían lo duro sino lo tupido y qué bueno que los que los niños tengan esas agallas eso quiere decir que les gusta este deporte entonces este ver todo esto esta niña estrellita lagunera que es muy pequeñita pequeñita de estatura y pequeña de edad también o sea es un está tan frágil dulce canela que le tocó luchar conmigo la verdad es un exótico que pues que trae con que que pero es nuevo es nuevo aún o sea no es de la talla de casandro ni nada pero trae ganas y lucha bien y la verdad este te digo o sea me quedé con un buen sabor de boca y yo creo que es lo que hace falta ahorita en en monterrey no 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 nada más ver esas luchas que 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 la afición vea que en realidad este la gente de monterrey tiene con que o sea monterrey es un es una cuna es un semillero de excelentes luchadores entonces tienen que hacer este tipo de luchas para que tú veas en realidad el talento de de los de los valores de los de las jóvenes de los jóvenes valores que hay en monterrey así es como fue la infancia de tiffany al saber que sus padres solamente jesse rojas la diabólica eran rudos tremendos de una época dorada increíble ellos te inculcaron la lucha libre desde niña tú desde niña quisiste ser como ellos qué tan difícil fue ser hijo o hija de luchadores como ellos no de esa talla no me inculcaron la lucha libre nunca la verdad lo más alejada que pudiera estar mi papá pues no quería que fuera luchadora así yo desde chiqui desde chica iba a mi papá entrenaba este muchachos en la arena coliseo yo estaba chica yo me llevaban este a los entrenamientos y pues a mí me llamaba la atención mucho y este y yo decía yo siempre decía yo voy a ser luchadora y este voy a ser campeona y yo estaba chica tenía como seis años entonces este la verdad pues mi papá no quería ya los mandaba a la regadera los muchachos y mi papá se iba también a bañar y pues se quedaba solo el rin y yo me subía de hecho no era un rin era nada más lo que era la lona lo que era este el cuadro del no había cuerdas no estaba así en el piso ahí en la colise y pues yo ahí me subía entrena a entrenar no a echar maromas no y ya venía mi papá yo me escondía este mi mamá siempre me ha apoyado hasta la fecha y siempre me apoyó pero la verdad mi papá no quería ahora entiendo por qué porque es un deporte de contacto y para una mujer pues si es un poquito este difícil y no quería y no quería y a final de cuentas este pues aceptó aceptó porque yo ya estaba entrenando aquí en la ciudad de méxico con con mi con mi profesor mi primer profesor la cual estoy bien agradecida es arturo beristain el hijo del gladiador él me apoyó mucho y me dijo yo te tú vas a aquí conmigo desde la primera maroma y yo hablo con mi compadre mi papá y vas a ver que si te va a dejar entonces este fue difícil fue difícil también ser hija de porque pues empiezan este ay pues ya está ahí la hija de rojitas y la diabólica y vamos a ver y y este y es como más compromiso no entonces este para uno no entonces pues ya mi papá me dijo bueno que te voy a ver y si tienes actitudes te quedas y no te vas no porque pues no vas a ser una luchadora del montón entonces eso siempre me lo dejó muy en claro este lo que hagas hazlo con amor y siempre trata de este pues de llegar y no y y tú vas a ser la mejor y tú o sea todo eso igual y yo se lo digo a mi hijo no tú lo que hagas vas a ser el mejor porque eso si se te queda mucho no entonces este mi papá siempre me dijo vas a ir a méxico y si y si la haces que que bueno y si no te regresas te dedicas a otra cosa no vas a estar perdiendo el tiempo en la lucha libre si 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 tú ves que no o sea si que no pues que no hay nada para ti no entonces yo siempre traté de 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 sobresalir y hasta la fecha yo siempre me propongo metas y gracias a dios las las he cumplido he estado en las mejores empresas conozco japón e eeuu toda la república mexicana centro sudamérica soy muy bendecida créeme porque este claro he conocido mucha gente mi meta era el campeonato nacional lo obtuve después el reina de reinas cuatro veces lo obtuve el mixto de parejas a el campeonato femenil de caos que fui la primera campeona entonces la verdad he tenido todo más que nada he tenido el reconocimiento del público que para mí es más importante y es lo más importante siempre el público el público este tú te debes al público el público te quita y te pone y yo creo que este estoy muy agradecida porque soy una persona que que tengo muchos fans que tengo muchos amigos que he tenido muchos amigos dentro de la lucha libre y pues este te digo pues es en breve en breve eso es este lo que yo este viví y tardé o sea obviamente pues no fue fácil entrar a triple a fue más difícil entrar al consejo mundial de lucha libre y permanecer y quedarme ahí que la verdad no porque yo estoy ahí pero tú sabes que la mejor empresa claro pues es y estoy en la mejor empresa y y este ya tengo 12 años en el consejo mundial de lucha libre gracias a ti ok pasó por la por la mente de ti fue en algún momento no ser luchadora y decir pues soy mujer me consigo un viejo que me mantenga o de plano o de plano si si tus sueños siempre fueron ser luchadora no fíjate que yo nunca he sido de esa mentalidad de que me mantenga no 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 me gusta porque yo soy una mujer que gasta mucho dinero y entonces este si tengo si tengo mi esposo y todo pero pues obviamente tú siempre tienes que tener como tu dinerito y valerte por ti misma nunca depender de nadie entonces yo la verdad desde chica siempre quería ser este luchadora pero como mi papá me quitaba esa idea yo quería ser médico este a mí me me gusta mucho me apasiona mucho la medicina y y sé muchas cosas porque leo y este y pregunto hice muchas cosas este es una carrera tan tan compleja tan bonita tan apasionante la medicina este y yo la verdad si no hubiera sido luchadora pues hubiera sido médico pero a final de cuentas este pues Dios quiso que yo fuera luchadora y soy feliz la verdad soy muy feliz en hacer lo que me gusta lo que me apasiona lo que amo y y pues muy agradecida con Dios porque me ha dejado estar 28 años yo solo le pido llegar a mis 30 años y ya ya Dios dirá ok en qué momento llega Tiffany a triple A cómo fue fue muy complicado como tú lo mencionabas mira fue complicado porque mi papá acababa de fallecer mi papá este falleció en mayo del 99 el 29 de mayo de 1999 entonces yo ya yo ya tenía la invitación a triple A pero de hecho dejé un programa tirado de televisión en San Luis Potosí no quise ir me bajé del del autobús dije no yo no 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 tenía cabeza la verdad dije no no yo no voy a ir después este que que el doctor Francisco Cantú yo fui a Nuevo Laredo con el doctor Francisco Cantú y ahí me vio el señor Antonio Peña y y andaban buscando una bruja porque Xochitl Jamada era Xochitl Jamada y Rosy Moreno que eran las primeras y originales brujas pero Xochitl Jamada se hizo técnica entonces el patrón del señor Antonio Peña andaba a buscar el licenciado Antonio Peña andaba buscando una bruja y pasaron por ahí muchas muchas compañeras pero no le llenaba era bien difícil llenarle el ojo al licenciado muy difícil entonces este dijo no no me no no le gustaban y estaban ahí nada más ni Janet y Rosy así entonces una vez Rosy Moreno en ahí en el palenque Nuevo Laredo me dice sabes que tengo una encomienda te tengo que llevar a México porque este Toño quiere que te vayas yo no hombre le dije yo no yo aquí soy feliz o sea aquí en el poliseo de Monterrey y Nuevo Laredo con el doctor Cantú Reynosa total que no quise y Cantú me dijo no si es que mira que este te vas a ir con las brujas y yo no y yo no no quiero y no quiero yo no voy a dejar a mi mamá ni a mi familia como crees mi papá estaba de fallecer yo no me voy total bueno les dije que sí fue cuando dejé tirado el programa y después yo ya me quería ir y ya no me querían entonces me dijo Cantú no está muy enojado Toño como cree le dejaste un programa de televisión tirado y que no sé yo no sabía la magnitud de lo que había hecho entonces yo le dije sí dígale mire yo ya me voy a ir a México porque yo dije no pues cómo me voy a dar por vencida no al contrario tengo que este pues encargo o sea mi papá me encargó mi familia tenía que sacarlos adelante y aparte igual y este tenía que este pues demostrarme a mí y me acordaba de lo que me decía mi papá dije sí yo lo voy a lograr entonces yo le dije al al do le dije sabes que este consígame la oportunidad y yo voy y hablo y le ofrezco una disculpa licenciado Peña no no pues bueno sí pero te quieren en México yo como o sea si te quieren ahí pues ya llegué a la oficina y hablé con el licenciado dijo pues te voy a traer aquí mientras porque no te me vayas a ir y estuve este pues aquí empecé a trabajar y después ya se me vino la oportunidad de tele pero entré como técnica luego ya después me dijo no dijo mejor te voy a dar la oportunidad con las brujas este que para eso te para eso te quería y ya me da la oportunidad yo debuté en Torreón como bruja en Torreón una televisión en Torreón y me dijo te voy a ver este yo te digo yo te digo ya si ves que este si veo que me que me gusta cómo te acoplas con Janet y con Rosy pues te quedas y si no pues te vas y yo le dije si no pues estaba bien nerviosa la verdad yo me acuerdo que le decía a Rosy no yo ya no quiero salir como no Rosy me apoyó mucho Rosy Moreno la verdad yo la quiero mucho ella este a las dos pero la verdad Rosy me ayudó mucho con consejos este me apoyó mucho y me regañaba mucho pero le agradezco porque la verdad este todos esos consejos te sirven ahorita ya no es ya no es bueno porque tú quieres a lo mejor decirle a una luchadora nueva no fíjate que es y te lo toman a mal no entonces la verdad yo mejor prefiero no decir nada ya si me piden mi opinión pero si este ya cuando bajé ya me mandó a hablar en el licenciado Peña y me dijo bienvenida a las brujas me gusta mucho tu imagen este me gusta cómo trabajas y ya te vas a quedar aquí no pues la verdad yo lloré de gusto porque pues triple a en ese entonces con el licenciado Peña era otra cosa totalmente y este y ya estuvimos un tiempo con esta tercia que que la verdad no creo que vaya a haber otra tercia igual es lo que te iba a decir si no creo porque es un concepto que marcó un antes y un después de la lucha femenil no ver a las brujas millanet rosy moreno tiffany no ha existido una tercia de mujeres no ya no la verdad ni creo y yo menos no no creo y la verdad este pues aquí la diferencia era que cada quien tenía su su personalidad no este cada quien luchaba diferente yo no quería copiar a nadie cada quien teníamos nuestra personalidad yo creo que eso fue lo que le gustó al licenciado Peña y este y pues estuvimos mucho tiempo así fuertes la verdad este luchamos mucho con las hermanas moreno con estrellita con lola con briosa con muchas y este con marca villalobos no se diga y pues este de aquí ya después rosy se se embarazó y pues ya 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 no el patrón dijo ya se acabaron las brujas no va a haber quien sustituya a rosy moreno y estábamos de acuerdo con él porque pues no lo iba a ver este y pues desgraciadamente pues ya se acabaron las brujas y siguió otro concepto que este que fue los relevos atómicos de locura y y también este fui de la la o sea la pionera en los relevos atómicos de locura que en esta ocasión debutamos en televisión con ese concepto que era la parca chuy en paz descanse era no me acuerdo si era maifera maiflauer la parca ala moreno y rocky marvin contra abismo negro en paz descanse mini abismo negro e tiffany no de aquí y este pimpinela entonces pimpinela en ese entonces iba conmigo y de ahí este pues nos peleamos y de ahí se suscitó un pique con pimpinela la rivalidad por un año por un año o sea yo ya no yo no sentía lo duro sino lo tupido con pimpinela y y estuvimos un año y de ahí se vinieron las cabelleras o sea fue una una muy buena este no sé todo lo que estuve yo en triple a todo fue reina de reina y cuatro veces y entonces este también esta lucha que marcó mucho porque fue la primera lucha y creo que hasta ahorita la última o no sé después pero no se ha habido una rivalidad como la de pimpinela conmigo que culminó después de un año en el teoría de cuatro caminos en un verano escándalo donde empatamos y nos rapan a las dos entonces él yo me recuerdo que el patrón decía esto es histórico y jamás nadie lo va a igualar y ya han pasado veinte años y nadie lo ha igualado o sea no ha habido una rivalidad de una mujer con un exótico tan fuerte como la que tuve yo con pimpinela ninguna y aparte y aparte que quedara en empate porque sí que quedáramos en empate muy pocas veces ha habido el empate en la lucha libre en lucha de apuestas sí y pues nos pelaron a las a las dos y este y de aquí te digo ya pasaron fue en el dos mil en el dos mil uno ya pasaron veinte años y podrán seguir pasando años y yo no creo que alguien tenga las agallas que yo tuve en ese entonces porque pimpinela nombre es mi rival más difícil al final de cuentas era hombre no ahorita es como te digo pimpinela ya está más tranquilo ya no lucha como antes creo que ahorita el único que le saca si su su fue es casandro este no sabes no sabes pimpinela yo decía dios mío ya no quiero luchar con pimpinela estaba tan golpeada mi pecho siempre estaba reventado dije me va me va a pegar yo sentía como que mi corazón daba una vuelta porque era tan fuerte como me pegaba tenía chichones bolas en la cabeza estaba muy lastimada pero estaba muy joven entonces yo aguantaba y aparte siempre he sido muy aguantadora para todo eh la verdad mi umbral del dolor es muy alto gracias a dios entonces he aguantado muchas cosas este también aguanté mucho tiempo a marta villalobos cuando marta villalobos señor honra señor honra sí sí entonces imagínate este arrebatarle el campeonato nacional femenil llegando yo de 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 monterrey tenía un año en triple a cuando le arrebaté el campeonato no pues no de novata no me va y era una novata y no me bajaba de novata y y no la verdad fue muy difícil una rival muy dura este pero creo que me ayudaron mucho en mi carrera estas rivalidades la verdad ahorita yo soy una luchadora fuerte a pesar de que ha pasado muchos años este y te digo las hay las nuevas generaciones como que algunas no todas eh pero algunas sí son como muy fragilitas muy que les falta mucho eh no ni 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 la mitad de lo que yo viví ni la mitad aparte de marta villalobos pimpinela pues también es otras grandes rivales que yo te los voy a mencionar es estrellita estrellita sexy estar ah también este esta lady digo lady apache lady apache sí claro fabia apache que después haces una reina de reinas aquí en monterrey lo ganaste es no esa fue lady a lady apache fabia apache le gané el reina de reinas el último que tuve en tula en tula en una función de pero pues eran cuatro grandes rivales para ti sí la verdad bueno desde empezando desde mi mamá que la verdad ella fue la primera y y y muy fuerte sí mucho mucho este y y yo creo que bueno porque me sacó la casta no eso es bueno la casta sí claro y luego la bruja también en monterrey malena hernández este también muy buena y también sí muy muy despiada de las luchadoras de antes no este estrellita lady apache por muchos años la verdad yo cuando estaba más sí lady apache empezó muy muy joven desde los 12 años empezó ella entonces la verdad yo la veía yo todavía no luchaba no luchaba yo la veía y me encantaba verla yo nunca pensé que iba yo a luchar en contra de lady apache la verdad este es una excelente excelente luchadora excelente técnica tiene muchos recursos y la verdad fue un muchos años este mi rival primero fue marta villalobos después bellita después lady apache este sexy estar y ya diva salvaje también del circuito independiente y ya por último este bueno no por último sino de las rivales más difíciles hasta ahorita he tenido es marcela es una luchadora de pieza cabeza créeme que no hombre cuidado marcela es muy buena luchadora y y y te te aplica una llave te aplica dos tres cuatro cinco en un segundo es lo que te digo o sea a mí me gusta ese tipo de lucha yo no quiero chapulinas que brincan y saltan no yo quiero que me demuestren en el en la lona en el ring me entiendes o sea ese tipo de me gusta porque son retos para mí y este y marcela pues sí la verdad pues me quito ella me quitó la caballera en la arena méxico en una lucha estrella en domingo en agosto ya tiene no me acuerdo es que soy malita para las fechas pero ya tendrá que como unos siete años más o menos de eso sí 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 me acuerdo este todavía hay tiempo para un duelo de caballeras en contra de sexy dulce sexy estar varios nombres que tiene fíjate que sí a final de cuentas este sexy estar es 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 una atleta ella es una luchadora fuerte porque es fuerte es una luchadora este que le costó mucho trabajo también porque cuando ella llega a triple A yo me salgo porque pues yo ya estaba embarazada de mi hijo entonces sí poquitas veces luché con ella este antes de yo salirme pero yo veía si le costó le costó mucho con Fabi la verdad Fabi Fabi es excelente luchadora sí la verdad yo creo que uno creo y es la mejor luchadora que tiene ahorita triple A entonces este y la verdad muy contenta de que vi que ganó el reina de reinas de verdad no Fabi es es otro rollo o eso es palabras mayores Fabi Apache entonces este cuando cuando llegó ella pues ella la recibió Fabi y Mari también entonces este pues sí le costó le costó mucho y y te digo o sea ella es una luchadora fuerte y si me hubiera gustado pero pues por X bueno pues más bien este políticas de las empresas pues ya no se pudo pero sí sí me gustaría como no siento yo que ella debe como de enfocarse yo entiendo que le gusta a la mejor incursionar en otros deportes y y pero pues el que mucho abarca poco aprieta no entonces yo creo que si te gusta bueno mi pasión es la lucha libre y yo sigo entrenando tenemos todas las amazonas del consejo mundial de lucha libre tenemos que estar yendo a entrenar y pues yo aprendo de 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 todos y de todas este siempre vas a agarrar lo que lo mejor de cada quien entonces este creo yo que ella sería una luchadora en potencia si se dedicara solo a la lucha si ella se dedicara solo a la lucha y estuviera constante entrenando entrenando ella fuera una luchadora en potencia pero si si viene aquí y luego se va para allá y luego se va para allá pues el por eso existe ese refrán el que mucho abarca poco aprieta entonces digo bueno o sea que padre no tuvo el valor de 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 estar en esta este pelea tan tan este no sé tan polémica eh digo los hay que tener valor para estar ahí también no y que a ella le gusta pero pues es un riesgo y ella lo tenía que correr entonces así es pues lo que te digo o te preparas bien aquí o te preparas bien acá yo yo diría que mejor se dedicara a la lucha libre pero creo que es lo que mejor le sale así es terminaste según los términos con triple a porque fue tu salida y cómo ves tú hoy la nueva camada de triple a la nueva era triple a mira yo la verdad este siento que ya no va a haber triple a como cuando estaba licenciado Antonio Peña jamás porque este era triple a en realidad lo que fue triple a donde donde ahorita pues ya ya no está la aparca ya no está abismo este no sé ya eso son otro tipo de luchadores yo respeto mucho pero pues no ha nada que ver con lo de antes pues es que fallece el licenciado Antonio Peña y se empieza a salir mucha gente porque ya no es el mismo trato ya no son las mismas ideas ya ya no era lo mismo entonces este tú sabes hay ciclos en la vida y tú sabes cuando termina tu ciclo y tienes que empezar otra cosa nada es para siempre entonces si terminé bien yo hablé con con los directivos y les di las gracias y como debe de ser no entonces este a final de cuentas a mí Tiffany a mí este la que el que me dio la oportunidad por tantas cosas fue licenciado Antonio Peña entonces yo dije ya no está pues ya va y se cerró mi ciclo este se van los invasores al consejo mundial de lucha libre el señor Paco Alonso les da la oportunidad este de entrar como invasores y me dio la oportunidad a mí también este primero entre yo y después estrellita y nos da la oportunidad y la verdad pues yo feliz porque mi papá siempre quiso que perteneciera a las filas de la de la arena méxico mi papá perdió la máscara y en la en que no era consejo era empresa mexicana de lucha libre sí 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 era diferente entonces era diferente él perdió la máscara y con al condorado y este y él siempre tenía esa visión no de de la lucha que se da en la arena méxico y él me decía este vete y vete para la arena méxico todavía mi papá vivía cuando yo le decía es que me están dando la oportunidad la oportunidad de triple a y decía no hay no porque son los payasos entonces este yo le decía no déjeme ir déjeme probar y todo entonces en eso estamos contigo que se puso malito y fallece entonces este pues yo me quedé con eso y yo dije mira la verdad los tiempos de dios son perfectos yo siempre me he puesto en sus manos y y digo pues lo que sea bueno para mí o lo o lo que tú tengas para mí pero pues házmelo saber y y este y se me da la oportunidad y entro a la arena méxico es totalmente diferente totalmente es otra lucha totalmente o sea ahí sí el ambiente todo la arena todo la afición todo la afición perfecto no es el título perfecto para un luchador estar ahí sí claro o sea mira yo he escuchado muchos compañeros que en entrevistas que les preguntan te gustaría estar en la arena méxico no no es cierto eso es mentira todo luchador quiere pisar el ring sagrado de la arena méxico la verdad es este estar ahí es algo impresionante este es una magia completamente cuando tú estás tras bambalinas que ya vas a salir a luchar cuando estaba la gente este y aunque no esté es un monstruo esa arena o sea la verdad son unos nervios este es diferente totalmente yo he luchado en muchas en muchas partes este también el toreo cuatro caminos me imponía mucho pero nada se compara con la arena méxico la verdad y yo la verdad yo feliz de pertenecer este al consejo mundial de lucha libre de las amazonas creo que la verdad somos un elenco muy completo desde marcela amapola dalis la nazi estrellita este una servidora las la nueva este sangre la sangre nueva que que es cad y metálica entonces somos muchísimas y la verdad siempre estamos preparándonos porque tenemos que si ven un mal rendimiento pues nos llama la atención y y aquí es la esencia de la lucha libre de lo que yo te platicaba este pues allá es diferente porque yo ya ni veo la toma de refre yo no veo yo ya no veo muchas cosas digo yo respeto verdad pero pues si a ellos les funciona ese tipo de lucha pues qué padre no pero pues acá no funciona ese tipo de lucha qué significó la señora lila cabazos para la vida de tiffany y la arena coliseo de monterrey pues mira la verdad yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas bien agradecida porque ella fue la primera persona que creyó en mí este yo cuando debuté debuté en la en allende nuevo león y este estuve como muy poquito tiempo en la en la solidaridad que era cuando la tenía flama azul este del sindicato él era del sindicato flama azul este la tenía y él me dio trabajo ahí pero yo siempre quería estar en la coliseo entonces mi papá era muy amigo de la señora lila cabazos y mi mamá y le dijeron pues da la oportunidad para que la vea y pues si me dio la oportunidad de la verdad la señora lila mis respetos era una persona que te imponía desde que tú se te acercabas a saludarla una señora una señorona así con un carácter señor o no le si la verdad y cuando te regañaba que hacía llorar la verdad ella 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 todo el tiempo estaba viendo las luchas este para pues para ver el desempeño no y si no le gustaba pues se te mandaba a hablar y te descansaba entonces este yo creo que este nunca nunca este quedé mal pues al contrario y y siempre ella este pues sí la verdad si era si era si consentida porque todas se enojan pues la verdad pues es la verdad entonces este no muy agradecida con la señora pero me regañaba así me regañaba me ponía mis regañadas y este y ahí tenías que ir derecho o derecho y era te digo o sea pues le decían la dama de hierro no porque la verdad la señora este muy muy o sea todos la respetamos mucho hasta el luchador más canijo se sentaba con la señora Lila eh créeme yo vi muchas cosas ahí que yo decía guau eh la señora que temple de verdad eh que en gloria esté muy agradecida con la señora Lila. Bueno déjame te leo unos comentarios porque ya me están regañando que no los leo. Ok. Ok. Juan Francisco Marín Valles dice saludos a doña Xochileva Tiffany. Gracias saludos. El Álvaro muy buena luchadora saludos. Gracias saludos saludos. Angie Espinosa dice soy fan número uno y la recuerdo mucho en su faceta de las brujas por siempre la mejor ruda. Angie Espinosa. Muchas muchas gracias Angie. Muchísimas gracias. Aguilar Pedro dice bonita noche saludos. Mi respeto para la señora Tiffany. Tuve la oportunidad de verla luchar el domingo en Rompiendo Madres. Saludos de un servidor. Escorpión. Gracias. Muchas gracias Pedro. Sí este ahí lo saludé. Este muchas gracias de verdad. Muchas gracias para la gente que asistió. Muchísimas caras conocidas que ya tenía mucho que no veía. Y qué bueno que fueron a esta función. Ya está. Tu mami te dice Ángeles Sánchez. Soy la diabólica la auténtica y original. Saludos para la eterna reina de reina Stephanie. Y un abrazo para usted guapo. Gracias señora. Sí mamá. Mi mamá siempre este me ve y siempre está este apoyándome la verdad. Siempre me da todavía consejos. A veces a veces digo ay mamá pero siempre tiene razón. Las mamás siempre tienen razón. Háganles caso a sus mamás siempre. Sí la quiero mucho mi mamá. Aunque no me haga caso en unas cosas. Se me chifla luego. Magdalena Galindo dice felicidades. Saludos. Gracias. Desde Houston. Houston. Voy a Houston. Déjenme les platico que voy a Houston veintidós veintitrés de mayo. Allá por allá los veo. Este sigan mis redes sociales. Ahí tengo yo el cartel. También va Pedro. El pirata Morgan. Van muchos luchadores. Está muy padre el cartel. Pero no me lo sé ahorita. Pero sigan en mi en Facebook. Síganme como Tiffany Tiffany Luchadora. Instagram Tiffany. No. Al revés. Tiffany Tiffany Leiva. Tiffany Luchadora. Sí. Y ahí está. Ahí está. Ahí está el cartel. Bueno. Para los amigos de Houston. Llévenme. Llévenme regalos. Kaini K. MX dice saludos a Super Tiffany de parte de Luchadoras VIP. Ah Luchadoras VIP. Saludos a todas. Una super lucha contra la pimpinela. Sí. Sí. La verdad. Muy marca. Me dejó muy marcada esas luchas. Muy padre. Sí. BF Gabriel dice un saludo a la reina de reinas. Mi mamá. Atentamente Gabo. 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 Saludos Gabo. Gabo este. Él luchó un tiempo en triple A. ¿Te acuerdas de la película de triple A? Sí. Claro. La vi. Que él era el hermano chiquito de la parca y luchó un tiempo. La verdad sí. 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 Luchaba bonito. Y no es más que lo sacó su novia. Él dice. Saludos. Saludos Gabo. Angie Espinosa dice exactamente. Ya no será nada igual sin el señor Antonio Peña. Pues no mal lo que es. Así es. Aguilar. Pedro. Ya estoy leyendo los mensajes. No digo que me estaban regañando. Ángeles Sánchez. Ya estoy leyendo los mensajes. Luchas Paris de Chiapas. Saludos desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Tuxla tiene muchísimo tiempo que no voy. Aproximadamente creo que desde... Mi hijo tiene 13 años. Yo creo que tiene como unos 12 años que no voy. Creo que fui después de que... De que... Yo cuando nació mi hijo, a los 8 meses yo empecé a luchar. Este... De que mi hijo nació. Y creo que una vez fui a Tuxla, si no es que antes y tengo muchos años. La verdad me gusta mucho ir para allá. Pero ya tengo mucho que no voy. Saludos a Tuxla. Un abrazo grande a todos por ahí. Así es. Ricardo Porras dice saludos. Saludos Ricardo Porras. Saludos. Bueno, ahí está. Ya para que no me estén regañando. No, hombre. Pues hay que interrumpir una dama, señores. No, pero... Pero sabes que sí es bueno leer los comentarios. Sí, sí, claro. Los estoy viendo aquí. Pero sí es bueno leer los comentarios y los saludos. Porque luego, pues muchas veces la gente sí como que dice... Yo estoy mandando... Porque me lo han dicho a mí. Luego me mandan por Messi. Y me dicen Tiffany, es que te mandé saludos. Pero no lo dicen. Y no es... No, le digo muchas gracias. Pero este... Si es bueno, si es bueno de repente tomarse así como un tiempecito para leer los saludos de la vida. Es que sí los leo, pero ya casi hasta el final. Pero bueno. Ah, ok, ok. Y sigan mandando más saludos, amigos. Si yo se los leo, no se preocupe. Preguntas. Así es. Preguntas, saludos, lo que quieran, regalos ahí. Tiffany los acepta. Ah, dale. Este, bueno, Tiffany, este... Decías tú en el principio del programa de Caos Lucha Libre, ¿no? Rompiendo Madres, las nuevas empresas de Monterrey. Pues que han llegado, ¿no? Más aproximadamente unos cinco años. No tienen mucho. Pero durante un tiempo la Sultana del Norte se vio manchada. Pues por payas y luchas. Fuimos un punto negro en la lucha libre del arroz de que no nos tachaban de payasos. En mi opinión, pues yo sí me sentía muy apenado. Yo ya no quería asistir a las arenas. Pero hubo un tiempo en para acá que empezaron empresas como Cadena, MDA, este, en su momento cuando estuvo. Actualmente Caos Lucha Libre, Lucha Time. Las empresas que hoy en día están chiquitas como el Terraza Elma, este, como el Jaguar. O sea, y le han venido a dar nuevamente vida a la lucha libre del arroz de Montana, ¿no? ¿Qué opinas tú de esa época terrible? Bueno, no el puesto terrible, ¿verdad? Sino manchada de la lucha libre del arroz de Montana, ¿no? Por la payas y luchas. Mira, la verdad yo todo el tiempo he vivido acá, este, en Ciudad de México y sí, sí me daba cuenta y me daba mucha tristeza porque te, como te lo dije y te lo reitero, Monterrey es una cuna de grandes luchadores. Hay muchísimo talento, este, en las arenas pequeñas o las arenas comúnmente denominadas como arenas chicas. Hay mucho talento, de verdad, desde la primera lucha tú, tú te sorprendes de ver a los muchachos, este, que tienen, este, un potencial increíble en la lucha libre y, y digo, y yo decía, o sea, tantos luchadores buenos que hay, ¿por qué hacen eso? No, no entiendo, no sé qué pasó en esa época, que, que era, que Chavana contra Pulano, que los payasos contra no sé quién y yo decía, ¿por qué? Entonces, como que estuvo un tiempo así, ya las luchas como que siento yo que no llamaban la atención a la, a la buena afición, Región Montana, entonces, este, pero pues, como te digo, nada es para siempre y, y gracias a Dios que, que ya no se hacen ese tipo de eventos y ahorita, pues, yo creo que, este, Caos ha venido a marcar, este, la diferencia, pues, ya son tres años, van a cumplir tres años. Eh, ahorita, yo, este, empecé con ellos, pero, pues, ahorita por políticas no, no puedo estar con ellos, yo estoy en Rompiendo Madres que nos dan oportunidad, este, de, de ir a esta empresa y, este, y la verdad, pues, qué bueno, porque ellos retomaron otra vez el camino, el buen camino, las arenas chicas como el Jaguar, como Terraza Elma, yo creo que, este. Victoria, el Deportivo Victoria, este, qué bueno, ¿no? Porque, pues, ya ahorita, de nuevo, la, la afición está yendo, este, a las arenas, como te, te digo, el domingo, este, era cupo limitado, pero, pues, se vendieron todos los, los boletos y la gente, mucha gente quedó con ganas de asistir a esta lucha, este, y ya está retomando otra vez, ¿no? Otra vez, este, los buenos encuentros, te digo, y ya nada más es cuestión de, de uno como luchador, de, de, pues, de hacer un buen trabajo para que vuelva otra vez la gente a, a, a la lucha, ¿no? Yo creo que eso ya quedó atrás, eso de, de lo que hicieron con, con la lucha libre, este, malamente, ya, ya quedó atrás, qué bueno, porque, como te digo, o sea, no sé, ahí sí yo desconozco qué pasó, no sé, pero malamente. Sí, aquí un, sí, aquí un comentario dice, de lo que estamos hablando, Kainike MX dice, y también un tiempo en que multimedios y un programa que según era de deportes, pero nada que ver, que no aportaba bueno, que no aportaba nada bueno a la lucha libre. Ajá, sí, pues, es lo que te decía, ¿no? O sea, yo la verdad veía y, y yo no sé qué pasó, no sé por qué empezaron a hacer ese tipo de eventos, creo que hasta New York fue, pues, feo, ¿no? Pero, a final de cuentas, pues, ahorita yo creo que ya, ya se retomó todo eso, y, y creo que eso ya quedó atrás, así como, y que. Como un, como un, como un mal sabor de boca, ¿no? Así es, este, Tiffany, sabemos que en la lucha libre, pues, también ha pasado tragedias terribles, ¿no? Un luchador sabe cómo va a subir, nunca sabe cómo va a bajar, y lamentablemente, pues, a ti te ha tocado presenciar la partida de amigos, seres queridos, quiero imaginar para ti, compañeros, como La Parca, Abismo Negro, El Hijo del Perro, Silver King, terribles que, como se no era una lucha libre, ¿qué mensaje le das tú a toda esa afición que te sigue diciendo que es mentira, que no se pegan, que no nos trachan de payasos? Pues es que, yo, la verdad, como yo no hago caso a ese tipo de comentarios, porque es como muy desgastante, yo como luchadora te lo digo, o sea, yo estoy muy lastimada, y, pues, ya son 28 años, y es muy desgastante estar escuchando estos pseudo aficionados, o que se dicen, este, aficionados, a estar hablando puras tonterías, creo que ha habido muchos, muchos casos muy fuertes dentro de la lucha libre, que el que más, para mí, todos, ¿verdad?, pero, pues, el caso del perrito, el caso de Chu y La Parca, que fue el que, sí, creo que más nos marcó a todos, ¿no?, porque, a final de cuentas, nunca pensamos que iba a terminar en esto, ¿no?, o sea, yo decía, no, pues, a lo mejor, sí, fue un accidente, y digo, o sea, estuvo, no sé, un mes, creo, en el hospital, ahí en Monterrey, y yo dije, pues, va a salir, ¿no?, o sea, Chu y tuvo muchos accidentes, y pues, va a salir, y de repente, ¿cómo?, ¿cómo?, ¿qué?, o sea, fue algo increíble, ¿no?, porque él estuvo luchando mucho, este, por, por recuperarse, pero digo, uno propone y Dios dispone, y Dios quiso esto, y, y este, y es muy triste, entonces, yo, la verdad, no hago caso a esos comentarios, Dios, eh, si te encuentras luego, pues, gente, con poco cerebro, que te, o sea, a mí se me hace como, como muy tonto, que se me acerquen, y si se pegan, o sea, qué hueva, qué flojera, yo les digo, no, o sea, qué quieren escuchar, ¿sabes?, o sea, se pegan de verdad, y tú les dices, no, sí, mira, no, no es cierto, no se pega, ah, no, no, no me pego, oye, me decía, ajá, sí, o sea, pues, dale, dale por su lado, ¿no?, porque, pues, es gente que, a final de cuentas, no te aporta nada bueno a tu vida, más que puras tonterías, entonces, como, ¿para qué les haces caso?, digo, a final de cuentas, esa gente, ¿no?, X. Y aparte de que ustedes, como luchadores, pues, sufren bastantes viajes, desveladas, no ven a la familia, se pierden cumpleaños, se pierde mucho, Tiffany, en esta lucha libre, pero es muy bonito. Sí, la verdad, este, desde, desde, desde que tú, este, pues, abandonas tu, bueno, en mi caso, ¿no?, de que yo abandoné a mi familia, no los abandoné como tal, pero, pues, yo tenía que irme y a probar suerte, y, pues, ellos en Monterrey, y yo aquí en México, entonces, desde que, de que estás lastimada, de que estás solo, de que a veces comes, a veces no comes, este, anteriormente, este, había muchos promotores que tú ibas, y tú luchabas, y ya bajabas, y ya no estaba el promotor, y, y no te pagaban, no te pagaban, este, los, porque antes, todo el tiempo viajábamos en autobús, entonces, yo sufrí mucho, y creo que todos los, muchos luchadores más o menos como de esta camada han sufrido mucho, ahorita ya no es tanto lo mismo, hay luchadores que dicen, ay, es que yo ya les sufrí, yo me río, sufrí, ni ha sufrido, ni ha salido de tu, de ruño, entonces, este, eso es sufrir, llegar a un vestidor, que no tengan vestidores como mujer, que no tengan un vestidor para, para nosotros, que te cambien en un vestidor, en un cuartito, en un bañito de este tamaño, o sea, las condiciones, a veces no hay ni dónde sentarte, te sientas en, en el suelo, ¿me entiendes? todo ese tipo de cosas nadie lo ve, porque no saben, entonces, este, sí, sufrir 24 horas, me tocó, una anécdota, no, te la platico rápido, íbamos de, de aquí, de, de México para, que era, Chihuahua, creo que era Chihuahua, este, un camión, y llegamos, y luchamos, y el promotor, pues se fue, y nos dejó ahí, y no, no nos dio ni siquiera para los pasajes, nada, se fue, literal, antes de que acababa la misión, se fue, con todo, se acostumbraba mucho, se fue con la taquilla, y todos ahí, todos los compañeros, y ahora, ¿cómo nos vamos? O sea, ¿cómo no, no había dinero? Yo, yo, la verdad, a mí sí me, sí me recuerdo mucho eso, porque el Apache, el Apache, me, 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 a mí me prestó, me dio para el pasaje, y para cenar, y todos ahí completándonos, la verdad, y, y este, y son cosas que, o si se te quedan, ahorita ya no pasan ese tipo de cosas, ya es muy difícil que pase, este, estar lastimado, y, y seguir arriba del ring, y seguir luchando, y, y mañana vas aquí, pasado vas allá, y vete en camión, y bájate, y así, largas distancias, pues sí te daban avión, pero eso es sufrir, eso es sufrir, que, que, que tú te subas al ring, y que te lastimes, y no importa, y así, tómate una, unas, este, pastillas, porque mañana vas a otro lugar, eso es sufrir, no nada más, ay, es que yo ya le sufrí, ya le sufriste, pues si no sales de ahí, ¿me entiendes? Entonces, este, son cosas que, que yo la verdad sí estoy muy agradecida que me hayan pasado, porque eso te, te forja como, como luchador, este, y te digo, o sea, pues, bendita lucha libre, dicen, ¿no? Todos, decimos todos, porque a final de cuentas te da mucho, si te puede quitar, eh, estar con tu familia, eh, estar en cosas importantes, yo la verdad lloraba, porque pues, navidades, y así yo sola, y, y yo quería estar con mi mamá, con, con mis hermanos, con mi hermano, con mis hermanas, yo quería estar, pero pues no podía, porque yo tenía que sacarlos a ellos adelante, y tenía que trabajar, entonces, eso también es triste, pero te digo, o sea, qué bueno que, que me pasó todo ese tipo de cosas, porque, pues, a final de cuentas, ahorita, este, estoy bien, y, y he pasado por muchas cosas que me han forjado con un carácter fuerte dentro de la lucha libre. Sí, la, la vida te lo ha recompensado, así de fácil, Stephanie. Muchísimo. Este, este, te iba a comentar, ¿qué opinas de la nueva generación de las mujeres luchadoras en la actualidad? O sea, ¿crees que, aparte de que no están bien preparadas, también le han faltado el respeto a las personas que ya saben, que no acepten un consejo o algo? Sí hay luchadoras bien preparadas, eh, o sea, sí hay luchadoras nuevas, de la sangre nueva, que sí están bien preparadas. De diez, dos. De diez luchadoras, hay dos que están bien preparadas y se siguen preparando. Ahí, la verdad, no te digo, o sea, no es porque yo pertenezca al, al Consejo Mundial de Lucha Libre, pero ahí sí, sí, sí se tienen que preparar bien, y sí, de hecho, este, hay luchadoras, o sea, de, 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 de la nueva generación, que en especial a mí me gusta mucho como lucha Scadi, Scadi es hija de Marcela, es una luchadora con, este, alta, fuerte, y creo que ella está muy bien preparada, a pesar de que es muy joven, y se, y se siguen preparando. Bueno, de las luchadoras independientes que me han tocado, la verdad, como te lo digo, de diez luchadoras, solo dos están preparadas, las otras es puro posar, no saben, no, ni pararse arriba del ring, ya ahorita con las redes sociales que a final de cuentas nos ayudan mucho, pero también hacen creer o crecer a personas que no tienen, o sea, ya la, ya se sienten luchadoras y ya porque tienen, este, no sé, algunos seguidores ya, guau, o sea, no, no, son luchadoras de Facebook, son luchadoras de redes sociales. Y la verdad, eso no, eso no te va a venir a, o sea, no, no vas a luchar tú con, con eso, o con la popularidad allá arriba de un ring, ¿no? Este, hay luchadoras que no respetan las jerarquías. Yo, la verdad, a mí me enseñó mi papá todo ese tipo de cosas y, este, a mí y al Vasco nos enseñaron todo ese tipo de cosas que ahorita ya no hay, las luchadoras son muy igualadas, no todas, te digo, o sea, no todas, a lo mejor de diez, tres sí son, y las demás no, son muy igualadas, este, no están preparadas, son luchadoras de papel para mí, son luchadoras que, que ya porque se subieron a un ring y porque a lo mejor le agradan a la gente por su físico, qué sé yo, este, ya se sienten luchadoras, no, aquí nunca acabas de aprender, jamás acabas de aprender. Y, 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 y a lo mejor no te aceptan, yo la verdad es como te digo, o sea, yo todo el tiempo yo me, o sea, acepto consejos de, de luchadores, de grandes luchadores y hasta de, de luchadoras nuevas, pero te digo, o sea, ya no te aceptan un consejo, ya creen que saben todo, ya, y no es cierto, pero pues mal para ellas, ¿no? Al final de cuentas son luchadoras frágiles de papel, y que yo he escuchado, este, que dicen, no, es que yo, que yo soy, ay, mi reina, no has salido de tu rancho y, y crees que ya eres, hay luchadoras muy faltosas, la verdad, pero. Cuando a mí me tocan, créeme que yo sí las pongo en su lugar, yo sí, o sea, yo batallé mucho, y yo, la verdad, yo no soy una luchadora frágil. Como para que venga alguien y te diga eso, ¿verdad? No, hombre, ¿cómo crees? No, y yo, y yo te lo digo porque, eh, yo una vez te dice, entrevisté al señor Cachorra, o Zapata, de aquí de Monterrey. Sí, él, él fue alumno de mi papá. Sí, y el señor me dijo lo mismo, oye, es que el luchador joven de hoy es muy irrespetuoso, llega y te dice, te dice, te dice, güey, ya no te dice señor, ya no te dice maestro, o sea, ¿qué es eso de tutearme? Espérate. Claro, pues no somos iguales, perdón, sí, no, no, hay niveles, hay niveles totalmente de acuerdo. Claro que se puede escuchar un poco soberbo, pero no, a ustedes les. Pero es que es la verdad, o sea. Sí, a ustedes les gustó. Sí, claro, imagínate cuando yo llegué de Monterrey, cómo iba a llegar a hablarle de tú a Marta Villalobos o a Lora González, oye, güey, no, pues, ¿cómo crees? O sea, y todavía, o sea, yo les hablo con respeto, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? A mí mi papá me enseñó eso, me lo me lo marcaron mucho, o sea, las jerarquías, el respeto, así, me decía mi papá, tú llegas a una arena tanto como el que está afuera recibiendo los boletos, como el que barre, como hasta luchador más estrella, todos somos iguales, y a todos los vas a saludar bien. O sea, aquí todos somos iguales. Obviamente ya hay luchadores, o sea, él me decía, luchadoras, que tienen su jerarquía y que tienes que respetar y respetar. Esto es un, esto, es este deporte, ámalo, quiérelo, es un deporte muy bonito, y si vas a estar aquí, los pies siempre bien plantaditos, que de repente, como todo, uno joven, con fama, y a lo mejor se te despegan tantito. Pero siempre tienes que tener a alguien ahí que te diga, a ver, a dónde. Entonces, creo que las nuevas generaciones, no, pues, ¿quién les dice? O ¿quién les enseña? Entonces, son muy insolentes. Pero yo, sí, a mí, cuando, cuando la verdad van conmigo, yo, cuidado, ¿eh? La verdad, cuidado, porque yo sí soy muy difícil. Ok. Y la verdad, pues, la gente que, la gente que fue el domingo a Rompiendo Más, se dio cuenta. Ok. Vamos a leer los últimos dos comentarios y te hago la última pregunta ya para terminar. Dice Angie Espinosa, es una persona encantadora y siempre seré su fan por toda la vida, tan humilde y tan, y tan grande en la lucha libre. Muchas gracias, de verdad, por sus palabras. Ricardo Porras dice, la mejor luchadora, Tiffany. Gracias, Ricardo. Tiffany, este, ¿qué es lo más bonito que te ha dejado la lucha libre hasta el momento? Pues, eh, lo más bonito es, este, la satisfacción de, de conocer muchos países, este, de conocer mucha gente, de que la gente, a pesar de que soy ruda, la gente me quiere mucho, este, yo estoy muy agradecida con, con la, con Dios y con la lucha libre, que me han dado muchas cosas, y este, y yo creo que, que también, así como me han dado, me ha dado cosas la lucha libre, yo también me he entregado al cien por ciento, y este, y muy agradecida con Dios, porque la verdad sí soy una mujer muy bendecida, ya tengo veintiocho años, y, y el caso no es llegar, sino mantenerte, ¿no?, mantenerte en el gusto del público, y este, y gracias a Dios también que estoy en la mejor empresa de lucha libre, y, y que, ¿qué más le puedo pedir? La verdad, soy muy bendecida, tengo, me encanta, amo la lucha libre, tengo mi familia, y este, y sí, perdone, ay, perdón, que se me movió, tengo unos perros que no me dejan, ya los escuchaste. Ok, sí, sí, sí. Y ya me andaban tumbando esto. Bueno, bueno, aquí te dejo el último comentario que te dejan, para que no digan que no lo leo. Linger, dice, ¿qué diferencia hay entre las luchadoras de tu generación y las actuales? Saludos, Tiffany, guapa. Ah, perdón, no te escuché, ¿qué diferencia hay? Dice, ¿qué diferencia hay entre las luchadoras de tu generación y las actuales? Saludos. Linja, Black. Pues sí hay diferencia, porque te digo, o sea, ya no es, ya no, ya no entrenan como antes, ya no, ya no, como las generaciones, o sea, por ejemplo, Lady Apache, ni Janet, todo ese tipo de, pues que más o menos son de mi generación, pues ya no, ya no se preocupan tanto por hacer una buena llave, ya no se preocupan tanto por, por este, por saber este, a lo mejor tantito más de olímpica, tantito más de grecorromana, sino se preocupan a ver quién tiene más like, a ver quién enseña más, a ver quién le posa más. No, de verdad, este, una buena luchadora se hace en el gimnasio, son horas y horas en el gimnasio de preparación, te acercas con un maestro, te acercas con otro, y vas agarrando lo mejor, yo a veces les digo, guau, enséñame una llave, o sea, pues me sé muchas, pero digo, o sea, yo quiero saber más. O sea, siempre tener ese, 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 esa hambre de, de, de saber, del conocimiento, de aprender, tanto, de aprender, tanto en la lucha libre como en cualquier otra carrera, ¿no? O sea, a lo mejor tú sabes que un médico nunca, nunca acaba de aprender, siempre está leyendo, entonces siempre lo bueno es estarte empapando, siempre hay que leer, hay que cultivarse, en la lucha libre hay que aprender, hay que subirse a un ring con uno, con otro, y aprender de todos, ¿me entiendes? Entonces, este, creo que ahorita ya se preocupan más por, porque yo tengo más likes, porque, vamos a hacer un TikTok, ok, con otro, guau, o sea, yo mejor en vez de hacer un TikTok, yo mejor me voy a aprender una buena llanta. Es todo, Tiffany, pues muchísimas gracias, te quiero agradecer que nos hayas dado esta entrevista, tu tiempo, muchísimas gracias, eres la mejor duda de que he existido. Muchas gracias, de verdad te agradezco tus palabras, muchas gracias. Ya está, pues muchísimas gracias, amigo, muchísimas gracias, buenas noches, la próxima semana llega el mini tigre blanco, mascarita sagrada, el original, para que estén pendientes y atentos. Muchas gracias, de verdad, no, muchas gracias, Ramiro, muchas gracias a ti por la invitación, gracias a todas las personas que a lo largo de mi carrera me han seguido, todas las personas que han estado ahí para apoyarme, que Dios los bendiga a todos, que pasen buena noche. Gracias, amigos, descansen.